Aprovecho a decir, siempre digo lo mismo, y todos los protagonistas, pues eran gente sensible, ¿verdad? Entonces, este señor, Ringo Stark, tocaba este tema que se llama Good Night. A ver si os gusta. Ahora recordáis. Now it's time to sing good night, good night, sleep high. Now the sun turns out is light, good night, sleep high. Dreams, sweet dreams for me, dreams, sweet dreams for you. Offed your eyes when a huddle won't try, good night, sleep high. Now the air is the sun turns out is light, good night, sleep high. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!